Amigas, amigos, dentro de nada en la pera limonera estrenamos temporada y volvemos con las pilas bien cargaditas ojo porque venimos llenos de nuevas recetas rimas malas conversaciones a veces insólitas recuerdos de la infancia oye y electrodomésticos nuevos como somos aquí a lo grande volvemos en la pera limonera a la hora de siempre a la una y media en Aragón TV todos ahí a la una y media